Bienvenidos al tutorial de Lumion número 11. En este tutorial vamos a centrarnos en nodos y reemplazar nodos. Es muy aconsejable situar objetos en tu programa de modelado como formas simples y básicas, que llamaremos nodos, y reemplazaremos por objetos más complejos en Lumion. Por ejemplo, aquí tenemos la escena urbana que hemos utilizado en tutoriales previos. Aquí he situado nodos simples con un espacio regular a lo largo de la calle en SketchUp, que reemplazaremos por objetos de iluminación más complejos en Lumion. Los he situado en una capa. Tenemos que exportarlo como un objeto separado e importar este objeto en Lumion. Aquí tenemos la escena urbana en Lumion. Vamos a esconder todos los vehículos, personas y árboles. Los pongo en diferentes capas. Vamos a seleccionar la capa de la iluminación que he creado previamente. Sitúa los nodos en cualquier sitio en la escena. Los nodos no aparecen. ¿Por qué no? La posición original o punto de selección de los nodos exportados es el mismo que el punto de selección del objeto de la ciudad, que está situado a un lado de la escena de la ciudad. Los nodos tienen que estar posicionados en la misma localización que el objeto de la ciudad. ¿Cómo lo posicionamos de manera correcta? Puedes arrastrarlo e intentar situarlo de manera correcta manualmente, pero no es muy preciso. Vamos a probar con otro método. Primero, selecciona la ciudad. Luego, añade los nodos a la selección, presionando la tecla Control y haciendo clic en los nodos. Vea las opciones avanzadas. Haz clic en Alinear posiciones y tus objetos se sitúan en las mismas coordenadas. Aquí ves cómo aparecen. Deselecciona todo. ¿Cómo ponemos farolas en la posición de los nodos? Selecciona los nodos. Vea opciones avanzadas. Haz clic en Colocar elementos en nodos. Ahora, vea la biblioteca de contenido, Exterior, Iluminación. Escoge una de las farolas. Si más tarde queremos cambiar estas farolas por otras, no debemos olvidar que el tipo de objeto ha cambiado. Ya no es un tipo de objeto importado, sino un tipo de objeto exterior. Ahora podemos seleccionarlos uno a uno o dibujar un recuadro alrededor de ellos con la tecla Control presionada. Ahora vea las opciones avanzadas. Reemplaza la selección. Y ahora podemos volver atrás y reemplazarlo con otro objeto, como un árbol. Ahora hemos situado las farolas. Pero también tenemos que situar las luces de Lumión en la misma posición que las farolas. Para ello, tenemos que repetir el mismo proceso. Situar el archivo de nodos otra vez en la escena, en la misma posición. Pero esta vez reemplazar los nodos con luces. Esta vez vamos a focos. Por ejemplo, esta. Y vemos que las luces no están situadas en la posición correcta. Podemos arreglar esto fácilmente. Tenemos que girarlo 90 grados. Para hacer esto de una forma más precisa, haz doble clic en el deslizador, presiona la tecla de Eliminar o Retroceso y teclea 90. Tienen que estar más arriba. La manera más fácil de hacer esto es agruparlos primero. Seleccionar un grupo de objetos. Tienes que seleccionar todas las categorías. Aquí el punto de selección del grupo. Ahora podemos elevar todo el grupo hasta la altura correcta. ¿Cuál es la altura correcta? Vamos a acercarnos a una de las luces. Oscurece la escena de nuevo. Y ahora podemos moverlos hacia abajo. Hasta que veas el punto de la luz situado por debajo del objeto 3D de iluminación. A simple vista, la nueva iluminación de la calle está bien. Pero si presionas F8, podemos previsualizar las sombras y no parece que estén muy bien. La razón es porque el objeto de iluminación tiene una geometría compleja, que hace que se proyecten unas sombras un poco extrañas en la calle. Una solución es cambiar los focos por OmniLights. OmniLights no proyectan sombras. Seleccionalos todos. Ve a Opciones avanzadas. Reemplazar selección. Puedes aumentar el brillo. Ahora podemos echar un vistazo a la calle, sin luces y con luces. También podemos utilizar objetos de iluminación que hemos importado desde fuentes externas. Por ejemplo, de SketchUp 3D Warehouse. Esto tiene la ventaja de que podemos cambiar los materiales, lo que no es posible con los objetos de la Biblioteca de Contenido de Lumion. Tenemos que hacer esta superficie de vidrio más emisiva. Para que brille en la oscuridad, vamos a reemplazar todos los objetos con esta iluminación. Como puedes ver, este objeto importado está más arriba que los anteriores, por lo que tenemos que mover las luces más arriba. Primero vamos a cambiarlas por focos. Ahora comprobamos la escena con iluminación de noche. Vamos a ver la animación. Las luces de la calle tienen un aspecto agradable gracias al material emisivo y uno de los efectos. Aquí concluye el tutorial de Lumion 9, número 11, donde nos hemos centrado en nodos y reemplazar nodos.